Gracias. 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 Invitamos a todas las personas que todavía no lo hayan hecho, que se bajen la aplicación a Naturalist y se hagan una cuenta en Argentinat. Si ya la tienen, pueden vincularla directamente, si no, bueno, ahora vamos a ver cómo se crea. Arrancamos en un minuto y medio. Si quieren, mientras tanto, y mientras esperamos que se sume gente acá, ya el equipo de comunicación, en comunicación directa, me dice que hay 40 espectadores, así que vamos a esperar unos instantes más, y si quieren pueden ir dejándonos en los comentarios de dónde vienen, de dónde nos están escuchando y viendo. Y como siempre, recordarles que al final de la conversación va a haber, de la presentación en realidad, va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas, vayan dejándolas en los comentarios, que después las vamos a responder. ¿Qué otro aviso parroquial queda? Bueno, esto por supuesto queda grabado en Facebook, y después se va a transmitir también en YouTube, así que si lo quieren compartir. Y bueno, mientras esperamos el último minuto, voy a terminar de pasar de compartir que estoy haciendo esta presentación en los grupos de la mesa. Bueno, vamos a ver. Ya estamos en 5 minutos, así que vamos a arrancar. Si les parece bien a la gente de COMS, le damos para adelante. Voy a minimizar el zoom, así puedo ver lo que estoy presentando. Bien. Gracias por sumarse a los webinarios de Vida Silvestre. Volvemos a arrancar después de Yurumi, que fue la semana pasada. Retomamos el ciclo. Y me toca otra vez arrancar, porque es el segundo que me toca dar. El anterior también fue sobre Argentina, y fue el primero que hicimos. Y la verdad que nos sirvió un montón. Fuimos aprendiendo un montón de cosas sobre la marcha con los webinarios. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a contarles cuáles son las novedades que hubo en los últimos meses con esta plataforma. Vamos a hacer un repaso de qué es y cómo funciona. Y les vamos a contar de esta aventura que estamos encarando, que es allá en la Gran Biobúsqueda del Sur, que arranca dentro de unas horas, a la medianoche de hoy. Y, bueno, es un desafío. Como les decía, la semana pasada fue Yurumi, que es el evento anual que hacemos todos los años. Y esta vez, bueno, valga la redundancia, ¿no? Y esta vez lo hicimos de forma virtual. Así que también estamos, como todos, acostumbrándonos y tratando de aprender cómo desarrollarnos en este mundo que cambió. Y, bueno, esto también es un desafío. Cuando arrancamos con la serie de webinarios, estamos presentando la competencia natural de la ciudad en marzo de este año. Y era el desafío de salir a buscar naturaleza encerrados en nuestras casas, ¿no? Y, bueno, ahora que medio estamos todos, que no sabemos si nos quedamos adentro, nos quedamos afuera, salimos, nos juntamos o no, vamos a hablar un poco de qué es esta iniciativa para conseguir la mayor cantidad de observaciones de naturaleza en todo el hemisferio sur. Bueno, mi nombre es Leónel Roger, trabajo en Fundación Vía Silvestre hace unos cuantos años, en el Departamento de Comunicación, y, aparte, soy administrador del portal para Argentina de iNaturalist. Vamos a ver un poquito qué es eso. Y antes de arrancar, sí le quiero agradecer al equipo de comunicación que está dando una mano, como siempre, en estas cuestiones apoyativas. Bien, Argentina, como muchas personas ya saben, es el nodo para nuestro país de iNaturalist, que es una red social, está instalada en todo el mundo, donde hay personas compartiendo información de biodiversidad. Y esto nos va a ayudar a todas las personas que formamos parte en diferentes aspectos a conocer más sobre la naturaleza que tenemos en el lugar donde nosotros estemos parados, donde estemos visitando, y donde querramos sacar esa información. A nivel personal, esto nos va a servir para poder subir fotos o sonidos de animales, plantas, hongos y otros organismos, y esto nos va a permitir identificar la especie, conocer un poco más sobre esta especie que estamos subiendo, como por ejemplo su estado de conservación, su distribución en el mapa, quiénes son las personas que más lo han visto, nos va a permitir llevar un registro de las cosas que vamos viendo. A mí, por lo menos, lo que me pasó con esto es que cuando empecé a usar esta plataforma, empecé a cargar fotos de viajes de hace muchos años, y empecé a conocer que había visto especies que primero no sabía que existían, y después no sabía que las había visto. Entonces es una manera interesante de poder ampliar el espectro del mundo de una persona, y no hace falta ser un naturalista, basta con ser una persona curiosa, y querer simplemente saber el nombre de una flor, a lo mejor que vimos en las últimas vacaciones, y no se nos ocurre cómo, bueno, lo vamos a poder hacer con esto. Pero además, no nos va a servir solamente a nivel personal, sino que estas observaciones que vamos a estar subiendo, también van a permitir aportar datos muy valiosos para investigadores o personas que estén interesadas en conocer justamente algunos datos con el aporte de otras personas, y que quizás con una observación propia no se podría hacer. Esto es la ciencia ciudadana, básicamente. Es aportar a la ciencia con observaciones o aportes justamente de personas que no son necesariamente técnicas. Algunas de las cosas que se pueden hacer con nuestras observaciones, como la de la florcita que vimos en nuestras vacaciones, bueno, se pueden investigar poblaciones silvestres, esto puede permitir trazar líneas de base para después definir acciones para la conservación, y una cosa no menor, que nos va a permitir divertirnos y conocer nuevas personas. Entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Parte del trabajo que estamos haciendo con la localización de iNaturalist, con el nodo Argentinat, es que cuando uno entre desde Argentina va a tener una experiencia más orientada a nuestro país. Los nombres de los animales y de las plantas van a estar en el nombre que le solemos dar acá en Argentina, o en las provincias, en el caso de que aplique. Vamos a poder conocer si son especies introducidas, si están amenazadas, entre muchas otras cosas también. Bien. Para usar Argentinat, se puede acceder desde la web, que va a ser una experiencia más compleja, vamos a poder acceder a mayor información, vamos a poder explorar un poco más toda la data que hay metida ahí. Y para cargar cosas, y también para explorar un poquito, se puede usar la app de iNaturalist, con nuestra propia cuenta de Argentinat, que está disponible tanto para teléfonos y tablets de Android, como de Mac. Así que, si no lo tienen, desde ya están invitadísimos, invitadísimas a bajarlo. Y, bueno, desde Argentina somos parte de la red global iNaturalist, que cada punto de esos que ven ahí, es un... Así como nosotros tenemos a Argentinat acá, se han hecho estos nodos en diferentes países. Por suerte, la red está creciendo cada vez más. Esto, dentro de unas pocas semanas, va a estar desactualizado, porque ya están surgiendo nuevos nodos. En Latinoamérica tenemos un caso particular, porque si se fijan, hay un montón de países, y por suerte estamos trabajando en equipo. Hay otros que todavía no están acá en este mapa, pero están saliendo, como Chile, como Costa Rica, muy pronto se va a venir probablemente también Uruguay. Así que, hay un montón de nodos que están surgiendo en América Latina, y está buenísimo también que surja esta conexión, que es también una novedad dentro de la red. Primero, porque nos conocemos bastante bien con el resto de los administradores de los nodos, y además compartimos idioma, lo cual está buenísimo, y nos ayuda un montón para construir esta comunidad global, justamente. Lo global es que, domingo pasado, se alcanzaron los 50 millones de observaciones verificables. Imagínense, traten de cuantificar un poco lo que significa esto en cantidad de datos. son más de un millón de personas, un millón, trescientas mil personas, que por lo menos subieron una observación, y hay muchas que subieron muchos más. Entonces tenemos, así, gracias a la colaboración de esta red, de más de un millón de personas, se han conseguido 50 millones de observaciones verificables, de casi trescientas mil especies. Y además hay un trabajo muy fuerte de gente que está ahí metida, esto ya son personas que saben más, que están identificando, y ayudando a identificar a las observaciones que se van cargando. Ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona ese proceso. Pero, lo lindo es esto, es que se han conectado, por lo menos, un millón de personas, tratando de conseguir datos, y construyendo ciencia, básicamente. En Argentina, nosotros lanzamos este portal, en noviembre del año pasado, gracias a una colaboración que estamos haciendo, con iNaturalist, con fondos de la National Geographic, y salimos, en noviembre, hace menos de un año, salimos a hablar, por primera vez en redes sociales, el día que se alcanzaron, las cien mil observaciones en Argentina. Hoy, pasó poco tiempo, todavía no pasó un año, y ya tenemos más del doble, 230 mil. Se alcanzaron 200 mil, hace unos meses, y bueno, este es un año donde hemos podido viajar poco, porque tuvimos la mayoría de nosotros, encerrados en nuestros hogares, pero aún así, está creciendo un montón la red, se han hecho proyectos hermosos, la gente está colaborando cada vez más, se conocen, se ayudan, y ya hemos superado las 10 mil especies identificadas en nuestro país, y por lo menos 48 mil, personas que están identificando. no, perdón, 4 mil 800, ahí tengo un cero de más. Pero bueno, aún así, es un montón de gente, que está participando, este proyecto, que hemos hecho, a través de, de Fundación Vía Silvestre, que somos los, quienes lo representamos, acá en Argentina, y hemos hecho una serie, de cuestiones, para promover justamente, el uso de, de la red. Bien, ahora vamos a ver, cuál es el, la movida más grande, que nos convoca hasta ahora, estamos muy sorprendidos, con los números, esa es la gran biobúsqueda del sur, y le vamos a contar un poquito más, pero antes, les quiero mostrar, básicamente, cómo funciona, para las personas nuevas, que seguramente, nos estén viendo, la plataforma, vamos a necesitar, tres cosas, para usar, Argentina, o iNaturalist, por lo menos, una cámara de fotos, podemos usarla del celular, sin problemas, hoy creo que cualquier persona, tiene alcance, a una cámara, más que buena, con un celular, por más que sea, de gama media, o gama baja, podemos usar, esa cámara sin problemas, naturalmente, cuanto más avanzado, sea el equipo que tengamos, mejor vamos a poder, conseguir nuestras observaciones, si tenemos una cámara, con un buen zoom, seguramente, podemos conseguir, aves, que veamos a lo lejos, vamos a poder ver, también, si tenemos un microscopio, cuestiones que no se vean, a simple vista, si tenemos una cámara, sumergible, vamos a poder sacarle fotos, a peces, y demás, pero con una cámara de fotos, del celular, ya vamos a poder, usar, iNaturalist, Argentina, no hace falta ser, más sofisticado que eso, vamos a necesitar, necesitar una cuenta, si está registrado, en la red, de iNaturalist, porque se venía usando, en Argentina, antes de que lancemos el nodo, se puede acceder, con esas mismas credenciales, que ya tenemos, y si no, creas una, usando tu Facebook, o registrando tu mail, es muy sencillo, y si no, directamente te bajas la app, iNaturalist, y ahí te va a guiar, para crear una cuenta, y también te va, a sugerir, cuando detecte, que estás cargando, desde Argentina, que te sumes, a la red local, que justamente es Argentina, quienes tengan niñes, en la casa, pueden bajar la app, SIC, que usa también, una cuenta de iNaturalist, y lo que, nos va a permitir esto, es, gamificar, o sea, meterle cuestiones de juego, a explorar, la naturaleza, que tenemos alrededor, entonces nos va, a proponer, como ciertos desafíos, para encontrar, animales y plantas, que se hayan visto, cerca de nuestras casas, y nos va a dar, como premios, bueno, explórenlo, bajen la aplicación SIC, no hace falta, que sean niños, lo pueden hacer, siendo adultos también, y también se van a divertir, bien, y, ¿cómo funciona, Argentina, cómo funciona el Naturalist? Bueno, lo básico, lo fundamental, las unidades básicas, de esta red, son, así como son los posteos, en Facebook, con las fotos, en Instagram, son, las observaciones, cuando nosotros subimos, una foto, en Argentina, deja de ser una foto, que tenemos en el celular, y se vuelve, una observación, para que se vuelva, una observación, le vamos a tener que sumar, algunos datos más, a esta foto, que por lo general, si tenemos, la metadata, o sea, la ubicación del GPS, y, cuando se tomó la foto, en el celular, lo va a cargar automáticamente, ¿cómo se construye una observación? con una foto, diciéndole, dónde vimos esta foto, dónde tomamos esta foto, y cuándo lo hicimos, para quienes hayan visto, la presentación, que ya la di varias veces, cambié la foto del vendeveo, y puse esta, quizás a algunas personas, ya les suene, y ahora les vamos a mostrar, qué es esto, pero supongamos que, una persona puede ir caminando, y sacarle una foto, a este trabajo, y así le va a sacar la foto, y así se va a ver, en la plataforma, si se fijan, cuando uno, o una carga, esta foto, en la plataforma, le va a pasar este menú, con una serie, de sugerencias, la plataforma, acá lo que va a hacer, es leer, la foto que estamos subiendo, y en base, a las cosas, que fue cargando la gente, a lo largo de los años, va a darnos un diagnóstico, de lo que puede llegar a ser, esta observación, y acá, si se fijan, nos tira que, está bastante seguro, que es un escarabajo, de las hojas, ahora vamos a ver, un poco más, qué es esto, si cargáramos una especie, más identificable, como un vendeveo, que era el ejemplo, que tenía antes, probablemente, le pegue mucho más, a la identificación, fíjense que abajo, no sé si se ve mi cursor, pero acá, aparece ya, que le parece, a la plataforma, que esta foto, puede ser un vendeveo, y si no, nos dice que, segurísimo, es un tiranido, que es la familia, a la que pertenece, el vendeveo, y otras, y otras, y otras, y acá, y otras, quiero hacer una aclaración, porque con los insectos, son tan diversos, y sobre todo los escarabajos, que son tan diversos, que todavía no están tan bien representados, en América Latina, entonces, quizás, no sea tan certera la identificación, que haga sobre los insectos, con animales, como aves, como mamíferos, por lo general, podemos confiar, si no, simplemente ponemos que es un insecto, si no, simplemente ponemos que es un escarabajo, hasta donde sepamos, y si lo ponemos mal, no pasa nada, porque en la aplicación, hay un montón de gente que está colaborando, y nos va a corregir después, si lo ponemos mal. Estos son los otros dos datos que necesitamos para una observación, además del nombre de la especie, si lo sabemos, indicar dónde lo vimos, y cuándo lo vimos, y así se va a componer una observación, y así se va a ver, en la plataforma, esta es una observación que hizo Sol Kipildor, Kipildor siempre lo pronuncio mal, en Salta, y Sol es una chica que suele subir fotos de escarabajos, y de otros bichos, pero lo interesante es que con una observación, que pueda ser una persona no técnica, se pueden conseguir datos muy interesantes, o cuestiones muy interesantes, y puse este ejemplo, porque, acá Sol lo que hizo fue identificarlo justamente con la sugerencia que tiraba la plataforma, un crisomélido, o un escarabajo de las hojas. Y después empieza el trabajo de la comunidad, que son gente de cualquier parte del mundo, que está viendo las cosas que subimos, y que suben los demás, y empieza esta cosa del juego, de poder identificar, y tratar de encontrar qué es esto que vimos. Y en los comentarios, apareció Boris B., que es un naturalista experto en escarabajos, que vive en Alemania, y se dio cuenta que lo que se había visto acá en Salta, era una cosa rara. Y siguieron los comentarios, se siguió identificando, apareció Lucas, que es uno de los curadores de Argentina, que sabe mucho de insectos, y enseguida lo identificó. Y bueno, lo que pasó con este escarabajo puntualmente, es que era la primera vez que se le sacaba una foto, o sea, se lo conocía por descripciones, se lo conocía por el ejemplar del museo, pero es la primera vez que se le sacaba una foto al animal, no se lo conocía por foto, se lo conocía solamente por ilustraciones. Y así, una foto que se sacó, en una salida común y corriente, terminó aportando a la ciencia la primera foto conocida de esta especie. Que bueno, por supuesto, llegó a los medios, la hizo famosa Sol, y bueno, así hay un montón de ejemplos, este es uno que resonó mucho, y fue como el primero que dijimos, mirá qué bueno, lo que está pasando acá en Argentina, esto fue en enero de este año. Acá, les quiero contar después también esta historia, la quería evitar, pero me pareció que estaba buena, porque es autorreferencial, y no me gustan estas cosas, pero la encontré hace poco, y me pareció que estaba buena sumarla también. Esto pasó hace un par de años en el Palmar, mientras estaba de viaje, con unos amigos haciendo, estaba armando la carpa, y apareció este bichito, que parece un alien, y me llamó la atención por la boca que tenía, la mandíbula que tenía, es una araña. Yo sabía que era una araña, no mucho más que eso. Y en aquel momento existían los billetes de 2 pesos, y vean el tamaño que tenía el bichito, era muy chico. Así que les saqué la mejor foto que pude, con la cámara que tenía en aquel entonces, la subí a Inatura, y todavía no teníamos el nodo de Argentina en aquel momento, y empezó a pasar esto, lo mismo que pasó con el escarabajo de sol. Primero yo lo identifico como una araña, después otra persona lo identificó como una araña saltarina, y se fue cada vez más refinando, gracias al trabajo voluntario de las personas que están identificando, se llevó a la especie. Y ahí quedó, a mí hasta entonces lo que me parecía era que era una araña llamativa, chiquita, que nunca había visto, que me llamó la atención, y que la había visto ahí en el Palmar, mientras armaba la carpa, y quedó ahí, ya identificada. Pero mucho tiempo después, este año, tres años después, una persona que estudia este grupo de arañas, buscó las observaciones que se habían cargado, y, ¿qué pasó? Descubrió, hasta entonces no se le había registrado más al sur que en Paraguay. Entonces, con esta observación que se hizo, que hice de forma completamente trivial, en un viaje, en Entre Ríos, se terminó ampliando la distribución de la especie. Entonces no se sabía que habitaba más al sur de Paraguay, que era donde se la había encontrado por primera vez, y donde se la había descrito. Y bueno, después en el trabajo terminan ampliando y diciendo que, que bueno, hay otras observaciones, entonces se podría seguir trabajando justamente en identificar, y seguir investigando un poco más sobre este grupo de arañas. En fin. Vamos a ver algunas de las cosas que se pueden cargar dentro de la plataforma. Por supuesto, los animales más carismáticos y más conocidos, que son mamíferos y aves. Estas son fotos sacadas con cámara, pero también se pueden sacar fotos con el celular. No van a ser tan buenas o tan llamativas, pero sirven igual. Estas fueron tomadas acá en la ciudad de Buenos Aires. Y si se fijan, para el registro sirve. Quizás no van a servir para un almanaque, las otras tampoco, pero bueno, nos pueden servir igual. Podemos cargar este tipo de fotos. Y también nos pueden cargar evidencia de estos organismos, como huesos, caca, huellas, o nidos. Todas estas cosas van a servir igual, porque son evidencia de que algún bicho así pudo ir. Si bien no está el animal entero, con una mandíbula, por ejemplo, o con una huella, se pueden tomar datos, y eso nos indica que hay presencia de estos animales en la región donde estamos observando. Bueno, anfibios y reptiles, por supuesto. Peces. Estos son difíciles de ver, a menos que tengamos una cámara sudacuática. Mucha gente lo que hace es, le saca fotos a los pescadores, bueno, los huevos de peces que podemos encontrar en la playa también. Y esta es otra forma, viendo lo que pescan, no solo las personas, sino también las aves. Es una forma de registrar especies nuevas de peces. Bueno, por supuesto, lo que son artrópodos, los artrópodos son estos animales tan conocidos, que les decimos bichos, que son insectos, arácnidos como arañas y escorpiones, y los crustáceos. Y hay algunas cosas más en el medio, como cien pies y demás. Bueno, todos esos animales que conocemos como bichos, hay otros que no metí acá, pero son los moluscos, por ejemplo, los caracoles, calamares, esas cosas también se pueden cargar sin problema, almejas. Bueno, los bichos acuáticos, las cosas que encontramos en la playa y que no entran dentro de estos grandes grupos de animales, son los que decimos como vertebrados, todo eso se puede cargar. Incluso también cosas más raras como esponjas, estrellas, anémonas, bueno, cualquier tipo de animal. Incluso si tenemos un microscopio y vamos a revisar las cosas que encontramos en el musgo, abajo en la compostera, o en el agua, todo eso se puede cargar. lo mismo pasa con las plantas y con los hongos. Hay diferentes estrategias para subir estas cosas y tratar de sacar la mejor foto posible. En cada observación se puede cargar más de una foto, entonces, cuanto más detalle tenga, si vemos, en el caso de los hongos, por ejemplo, el pie, que vendría a ser como el tronco, o las laminillas que tiene abajo del sombrero, todas esas cosas, cuanto más datos tengamos para poder identificarlo, mejor nos va a servir. Y mejor le va a servir a la gente que sabe para poder tener como diagnóstico mejor. Lo mismo si le sacamos una foto al entorno, con el tema de los hongos es muy, es clave esto, porque crecen en sus tratos muy específicos. Y algunas cosas que quizás no estén tan buenas, que aparezcan, que se pueden cargar de todas formas, pero no va a ser lo mejor. Animales domésticos, la verdad que subir fotos de perros, gatos, hámsters, gallinas, caballos, no nos va a servir mucho, porque lo que hace esta plataforma, si bien lo podemos identificar, la mayoría de la gente sabe que un gato es un gato, que un perro es un perro, y que un hámster es un hámster. Y esas observaciones van a ser marcadas como casuales, porque no van a formar parte de la biodiversidad. Pero bueno, se pueden cargar igual. No es lo que más querríamos, pero lo pueden hacer. Sin embargo, un gato que haya cazado un animal o un perro asilvestrado que pueda predar sobre la fauna, son registros interesantes. Así que si están en un área natural y ven un gato o un perro, o un caballo, o una vaca, súbanlos, se puede hacer. Lo que no queremos, que insisto, se puede hacer, pero no va a estar tan bueno, es que le saquen una foto al caniche de su vecino, porque no, casi no cuenta como un animal, como un animal, no es un animal silvestre. Animales en cautiverio, como en acuarios o zoológicos, tampoco van a ser cosas interesantes, se pueden cargar de vuelta si queremos saber la lista de cosas que vimos y demás, pero no van a contar como observaciones silvestres. Sin embargo, como les decía, está bueno ver cuando hay un pescador y sacó algo, yo siempre me acerco y les saco fotos, porque antes de que lo pescaran, ese pez estaba en el agua y era una especie silvestre. Así que también está bueno acercarse a los pescadores, quizás no es lo más lindo, pero nos va a servir para sumar observaciones. No vamos a querer tampoco piezas de museo, o cosas que sean muy así, bueno, también lo mismo, si queremos saber qué es la especie, lo podemos subir. Pero va a ser marcado como una cosa que no está silvestre, si vemos un león en el Museo de la Plata, y bueno, no va a estar dentro del rango de distribución de la especie, que no sería lo mismo si lo vemos en la llanura en Tanzania, por ejemplo. Sin embargo, hay algunas piezas de colección de museo que sí pueden ser interesantes, siempre y cuando se carguen con los datos de donde se colectó el espécimen. Por ejemplo, si uno de estos escarabajos nos dice la fecha en la que se lo colectó y dónde podríamos subirlo con esa fecha y esa ubicación, y ahí sí estaría contando. Sí sería una especie interesante de subir. Pero bueno, serían como cosas muy excepcionales. Plantas domésticas tampoco van a ser muy recomendables subirlas, se puede hacer, pero bueno, tampoco es lo recomendable. Personas tampoco, las personas no existen en el estado silvestre, así que se pueden subir, pero van a quedar siempre como casuales. Ese es el pie de nuestro líder de equipo, Martín Font, que lo operaron hoy, así que sabemos que nos está viendo y le mandamos un saludo y una pronta recuperación. Y sí, después hay algunas cosas que son medio polémicas, pero que van a ser datos muy interesantes y que pueden servir puntualmente como animales atropellados. No es lo más lindo, pero son datos que sirven mucho. Esto nos está diciendo que el bicho silvestre está ahí y que después se puede tomar para proyectos específicos de atropellamiento en ruta, plumas, huellas, bueno, todo lo que sea evidencia, pero que no sea el animal vivo, estas cosas también nos van a servir. Bien, y para cerrar con esta parte de las observaciones, lo que ya dije muchas veces, es que todos estos datos, junto con otras herramientas de ciencia ciudadana, como IBER, que promueven nuestros amigos de Aves Argentinas, o datos que provienen de colecciones museológicas, como el Museo Argentino de Ciencias Naturales, todo esto va como en un gran embudo de datos abiertos que puede acceder cualquier persona que se llama el GBIF. Todos estos datos son abiertos, no son propiedad de nadie, están compartidos, y básicamente lo que les quiero decir con esto es que van a estar generando datos que después pueden servir para acciones concretas. Así que no se no se dejen amedrentar por todo esto que dije antes y salgan a observar cosas porque todo puede servir. Bien. Después de las observaciones que son las cosas que cargamos a nivel personal, vienen los proyectos. Los proyectos lo que hacen es tomar esas observaciones que nosotros hacemos de forma individual y la suma a observaciones parecidas de otras personas, otros usuarios. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer es hacer un proyecto, toma observaciones observaciones en una reserva natural. Este es un ejemplo que di en una charla que vi hace unas semanas sobre las reservas naturales privadas y se hizo este proyecto que es una reserva que queda en el delta de San Fernando y lo que hicimos fue crear un proyecto para tomar todas las observaciones que se hayan hecho dentro de este lugar. Entonces vamos a poder ver en una sola página todo lo que se observó, la lista de especies que se observaron en esta reserva, quiénes son las personas que estuvieron identificando eso, cosa que después podamos ir y consultarles si tenemos alguna duda, y quiénes son las personas que lo observaron. Esto es un lugar chico que no es tan visitado, pero si esto lo hiciéramos a nivel ciudad, a nivel país, o en vez de decirle mostrame las cosas que se hayan observado en una reserva, decirle mostrame solamente las aves que se hayan observado en una provincia, podríamos hacer una cosa mucho más rica con todas las observaciones que surjan. Y lo interesante de esto es que no hace falta conocer el proyecto para que se sumen acá. Pero sí es una forma muy buena de poder sumar estas cosas que quizás sabe, así como mostrar la foto del escarabajo, a lo mejor no sabemos que estamos aportando algo, bueno, a lo mejor la persona que administra la reserva natural privada a la escondida, uno subió una foto de casualidad de un escarabajo que vive ahí y le sumó una especie nueva a la reserva. Entonces está buenísimo en ese aspecto, de poder compartir información con los demás incluso sin saberlo. Bueno, esto es dentro del mismo proyecto, también vamos a poder ver acá la lista de especies, las últimas cosas observadas, quién es la persona que más observó, quién es la que tiene más especies registradas, cuáles son las especies que más se vieron, todo esto se puede ir complejizando cada vez más y así funcionan los proyectos. Los proyectos pueden tomar observaciones de cualquier cosa que nosotros querramos. Podemos decirle mostrame los reptiles, de Córdoba, mostrame las aves que se hayan observado en Argentina en el verano de 2016. Bueno, lo podemos modificar básicamente como nosotros querramos. O incluso podemos, si tenemos un grupo amigo que usa la plataforma y nos vamos de viaje todos juntos, podemos hacer un proyecto para mostrar las observaciones que hicimos todos los que nos fuimos a ese viaje en determinados días. y esto se los digo porque este es el proyecto grande que tenemos y que arranca hoy a las 12 de la noche y es la gran biobúsqueda del sur. Y es una cosa que no se ha hecho nunca, se han hecho cosas parecidas, pero esta es la primera vez que se hace y es la primera vez que se hace algo tan grande acá en Argentina y bueno, vamos a contarles qué es. Lo estamos organizando, se organiza en todo, de la línea del Ecuador hacia el polo sur, que es lo que sería la mitad abajo de la tierra, si miramos desde el norte, el hemisfero sur, todos los países que estén ahí vamos a estar participando de este evento que es cargar observaciones coincidiendo con la primavera en nuestra región. Esto sale de una iniciativa que arranca en Australia, es curioso, porque nosotros en Vía Silvestre hacemos la Hora del Planeta que también arranca en Australia y también se hace ahora en todo el mundo. Pero bueno, la idea sale de Australia después de que ellos participaron como nosotros también de la competencia natural de la ciudad, que es lo mismo, es salir a buscar observaciones durante 3 o 4 días en diferentes ciudades, cargarlas y después ver lo que se consigue con todas esas observaciones. Como esto se hace en marzo y nosotros en marzo ya no llega el otoño, ya hay muy poca actividad, las aves migradoras se fueron, los insectos ya están guardados, los animales que hibernan también se van, bueno, cuando hay menos calor hay menos actividad. Entonces, a nosotros si queremos conseguir más observaciones nos conviene más hacerlo acerca de nuestra primavera. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces, mañana arranca esta nueva iniciativa que lo que vamos a hacer es durante 4 días vamos a estar buscando en un montón de lugares observaciones de cualquier tipo, salvo personas, perros y gatos. En Argentina nos estamos impulsando desde Vía Silvestre porque tenemos Argentina y a través del Museo Argentino de Ciencias Naturales que es donde trabaja Anael Aplos que es la que está ahí escuchando también y la que ha liderado la competencia natural de la ciudad y que ahora lidera esta competencia también que no es una competencia en realidad es una competencia amistosa a mí me gusta más decir colaboración porque es lo que termina lo que termina ocurriendo somos un montón de personas que estamos haciendo cosas en conjunto y bueno la verdad es que para la que hicimos en marzo que fue la competencia natural de la ciudad participaron 44 ciudades y fue un montón fue una cosa realmente inédita conseguimos unas 8600 observaciones en 4 días y en cuarentena es una locura para que se den una idea esto es más de la cantidad de observaciones que se cargaron en todo el año 2016 en Argentina dentro de la plataforma iNaturalis y ahora vamos a ver un poco lo que pasó este año que la verdad nos tomó completamente por sorpresa donde se va a estar haciendo la gran biobúsqueda del sur bueno notaron más de 100 ciudades en las 23 provincias de Argentina algunas provincias están participando de forma entera como Santa Fe Tierra del Fuego y que en realidad es Tierra del Fuego Antártida Islas del Atlántico Sur y La Pampa la verdad esto yo esperaba por lo menos la mitad y no termino de entender cómo ocurrió esto pero pasó está pasando y son más de 100 ciudades más de 105 creo que ya hay registradas que están participando y vamos a estar haciendo a partir de mañana una colaboración enorme buscando naturaleza en todas estas ciudades si quieren participar todavía está abierto el formulario entren a a la web que aparece en en Argentina lo pueden hacer a través de vidasilvestre.org.ar barra videobúsqueda y lo va a redirigir a la página donde tienen el formulario para anotarse cuantas más personas sean mejor ahora vamos a dar un poco de recomendaciones para ver cómo es esto pero sí es impresionante esto se duplicó de marzo ahora la cantidad de participantes y es la primera que cubrimos todas las provincias así que vamos a tener un muestreo impresionante así que agradecerle sobre todo a Anabella que es la que está liderando esto la que armó cada uno de esos proyectos y la que lo difundió más y lo sigue haciendo a cada una de las personas que anotó a su ciudad y han hecho cosas fantásticas no sé hay una chica de de las Heras provincia de Buenos Aires que incluso fue y publicó una nota en los medios para que la gente participe se anotó un paraje paraje de la libertad de Formosa que en el último censo dio que había 63 habitantes entonces se está llegando a lugares que para mí era imposible llegar y ahora estamos llegando así que gracias a todas las personas que están ahí metidas que están activando estos proyectos y que seguramente se sigan sumando y también no quería dejar de agradecerles a los curadores y a los voluntarios que están participando sobre todo en redes sociales moviendo esta iniciativa y muchas otras hoy es jueves en Twitter surgió hace unos hace unos meses el Taxo Jueves que básicamente lo que hacen es tomar fotos de la plataforma y compartirlas para como dicen los que están detrás llenar de colores y de vida las redes sociales entonces se elige un grupo taxonómico todos los jueves y se van compartiendo fotos de este de este grupo por lo general son insectos lo que han salido hasta ahora hoy toca el de murciélagos la semana pasada fue con anuros que son ranas y sapos entonces de a poco la comunidad va creciendo cada vez más y la verdad está buenísimo porque eso era lo que nos interesaba hacer con esta plataforma desde Vía Silvestre cuando surgió esta idea la idea que teníamos nosotros trabajamos dentro de un plan estratégico y ciencia ciudadana no aparecía pero se aparecía esto de de este mantra que repetimos desde la conservación es que no se puede proteger y no se puede valorar y no se puede conservar lo que no se conoce entonces qué mejor que una plataforma que un poco te incita a eso te lleva a conocer sí o sí y va generando cada vez más curiosidad para saber qué es lo que tenés alrededor y después una vez que sabes qué es lo que tenés alrededor bueno probablemente te importe que eso siga estando y que se conserve y bueno que no pase lo que está pasando en tantos lugares del país ahora con los incendios y demás bien cuando uno entra a la biobúsqueda va a tener este proyecto paraguas un proyecto paraguas es así como veíamos antes en la reserva privada un proyecto paraguas lo que hace contener muchos otros proyectos entonces cada una de esas cien y pico de ciudades que veníamos antes va a tener su propio proyecto donde se van a estar contabilizando todas las observaciones que se hagan durante estos cuatro días en esa ciudad y va a aparecer como una suerte de ranking acá adentro donde vamos a poder ver en el mismo lugar todas las observaciones que se están cargando dónde se cargaron más cosas quién es el que vio más cosas y a su vez después vamos a poder filtrar esto si nos interesa por ejemplo en plantas en escarabajos en mamíferos etcétera 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 o por provincias bueno el sistema del filtro también se puede aplicar a estos proyectos de paraguas y a su vez como esto surge para todo el hemisferio sur va a estar pasando lo mismo en un montón de otros países del hemisferio sur justamente tanto en Oceanía en África como en América del Sur entonces acá esto no se entiende nada si le hiciéramos zoom esto es una captura de pantalla y no podía ocultar los carteles pero realmente está lleno de proyectos en todo el hemisferio sur lo que va a pasar después de esto ahora vamos a ver un gráfico y es que va a haber tanta gente participando que se va a ampliar muchísimo la representación del hemisferio sur en todo lo que es la red iNaturalist como les decía el domingo pasado se alcanzaron los 50 millones de observaciones en la red y realmente la mayoría la amplia mayoría están en el hemisferio norte y esto es porque tanto Estados Unidos donde surge la plataforma como Canadá y México tienen nodos muy activos entonces ellos tienen así como nosotros no llegamos apenas superamos las 200.000 observaciones en Estados Unidos en Canadá y en México ya superan los millones porque bueno obviamente están trabajando hace mucho más tiempo y hay mucha más gente activa entonces esto nos va a dar un muestreo mucho más importante vamos a tener una representación mucho más grande después de esta biobúsqueda bueno me quedan 15 minutos antes quiero decirles que sí es muy importante esto seguimos en pandemia seguimos en COVID así que si bien esta vez no estamos diciendo nos quedamos en casa sí decimos si bien se relajó mucho lo que es el aislamiento en muchas partes del país todo lo que hagamos lo vamos a tener que hacer extremando precauciones siempre usar barbijo y tapabocas siempre lavar unas manos siempre sanitizarnos con frecuencia además está decir que si tuvimos síntomas o contacto con con alguien que es COVID positivo no salgan de la casa pueden participar igual subiendo fotos de insectos o aves que vean desde el balcón o desde la ventana pero es importante esto cuidarnos si hay como estamos participando desde todas las provincias del país las condiciones van a ser muy dispares así que sí tengan en cuenta las recomendaciones sanitarias de las autoridades en cada lugar desaconsejamos que se hagan actividades grupales nos encantaría poder estar haciendo esto acá en Buenos Aires en la Reserva Ecológica Costanera Sur y poder vernos las caras y conseguir registros entre todos pero la verdad es que en esta situación lo desaconsejamos así que cada una de las personas que participan pueden salir pueden mantener distancia de hecho esto va a ser positivo porque va a diversificar la cantidad de observaciones que se encuentren y también cuando salgamos a las áreas verdes donde está la naturaleza también va a estar lleno de gente sobre todo en los grandes ámbitos urbanos así que tengamos en cuenta esto para cuidarnos y bueno no nos relajemos por último algunas recomendaciones para conseguir la mejor y la mayor calidad de registros como les decía antes cuanto más personas seamos participando mejor no vamos a hacer esta cosa de ir en grupo pero si tenemos algún amigo algún sobrino o algo alguien que les interese algún alumno que les interese estas cosas tratemos de hacer que participen y que se enganchen con la plataforma vamos a seguir sumando registros para nuestro lugar para el país y para el hemisferio sur y el mundo también como decía antes evitemos las observaciones casuales que son perros plantas verduras etcétera y personas y cuanto más detalle tengan las observaciones aunque sean con un celular más fácil va a poder ser identificarlas después se puede subir en una observación que es una observación de un organismo se puede subir más de una foto esta es una cosa que hice el fin de semana encontré una chinche verde y yo de insectos no sé casi nada entonces lo que hice fue sacarle de tres ángulos diferentes para que después las personas que saben de chinches verdes en este caso puedan tener más información para poder identificarla quizás no se pueda pero por lo menos lo intentamos estamos creativos para conseguir las observaciones tenemos tres o cuatro días así que estaría bueno tratar de planificar a dónde vamos a ir a buscar estas observaciones yo ya me hice un plancito para el fin de semana y después bueno está bueno revisar ladrillos macetas troncos cosas donde suelen aparecer no sé cualquier persona que haya salido a la naturaleza y haya dado vuelta un tronco sabe que aparecen cantidad de insectos babosas hongos de todo así que todas esas cosas sirven como observaciones y sí muy importante respetar las cosas que vamos a estar registrando evitar el uso del playback o por lo menos no abusar el playback es llamar a un pájaro reproduciendo el canto esto lo suele alterar mucho a los animales entonces yo personalmente no lo recomiendo si lo van a hacer no abusen por favor de eso sobre todo en época de primavera donde están buscando para tratemos de minimizar lo que sea manipulación de animales esto además de que puede ser peligroso para una una persona también puede ser peligroso para el animal y bueno tratemos de no cortar plantas no cortar hongos etcétera siempre con responsabilidad bueno todo esto es para contarles de que así funciona en su momento la competencia natural de la ciudad y ahora la gran biobúsqueda del sur qué tan importante es este evento para nosotros y bueno si se fijan ahí tienen los picos de observaciones cargadas hasta fines del 2019 y cada uno de esos picos corresponde a la competencia natural de la ciudad y si se fijan es exponencial va creciendo cada vez más como les decía se duplicaron la cantidad de observaciones desde hace seis meses hasta ahora así que vamos a tener realmente una esperamos que sea mucho más grande ahí me están pasando un mensaje así que me distraje y bueno lo interesante es esto que vamos a tener un montón de datos cuando termine esto a ver ahí va este mapito que aparece ahí me olvidé poner la animación pero el mapa que aparece a la izquierda era las ciudades que estaban participando hace solamente seis meses en marzo en la competencia natural de la ciudad y si se fijan ahora ya tenemos un montón y ya cambió cómo está pintado el mapa argentino cada una de esas manchas amarillas que se ven ahí es un proyecto todavía quedan áreas sin representación y hay lugares que están muy complicados por la pandemia pero bueno de a poco vamos creciendo cada vez más también se notan ahí las provincias que están participando enteras bueno para cerrar ya son las últimas filminas estos son los números de la competencia natural de la ciudad que se hizo hace unos meses participaron como les decía 44 ciudades se consiguieron 8.600 observaciones de 2.000 especies en solamente cuatro días la Gran Via Busca del Sur ya tenemos más de 100 ciudades participando en todas las provincias de vuelta ya son creo que 105 así que bueno nada no sabemos cuántas observaciones y cuántas especies vamos a conseguir de vuelta coincidiendo ahora con la primavera esto lo hicimos un récord absoluto en un momento donde las condiciones no eran favorables no solo por la estación del otoño sino por la pandemia para la observación y sin embargo se consiguieron un montón de cosas ¿qué vamos a conseguir ahora? es un misterio pero estoy seguro de estar buenísimo y así que los invitamos desde el desde el Museo Argentino de Ciencias Naturales y desde Fundación Vía Silvestre a participar de la Gran Biobúsqueda del Sur y hasta acá llega la presentación muchas gracias tienen ahí mi mail y ahora vamos a leer las preguntas si se quieren sumar mis compas de comunicación abrir el micrófono y lo hacemos no van a zafar así que entren gracias Leo súper interesante y mucha gente viendo hay gente de Jujuy de Buenos Aires de La Rioja de San Martín de Los Andes de Corrientes de Córdoba de Chaco Calafate Chubut Neuquén bueno un montón de gente viendo muy interesante y dejaron algunas preguntas así que si querés te voy te voy pasando para que las puedas ir contestando perfecto gracias Mariam bueno y saludos a todos los que están viendo de las provincias está buenísimo esto es lo que queríamos con esta plataforma ¿no? volvernos cada vez más federales y seguir trabajando para conectar todo el país así que saludos a todos los que nos están viendo bueno una de las preguntas es si las fotos las tengo que sacar esos días o puedo cargar fotos viejas que ya tengo las dos son correctas para participar de la de la competencia de la de la gran biobúsqueda del sur solamente va a tener en cuenta las fotos que sean cargadas que sean tomadas no cargadas que sean tomadas a partir de hoy a la medianoche hasta las 23.59 del lunes pero no obstante se recomienda mucho que cargues las fotos viejas si no si bien no van a ser tomadas en cuenta para este proyecto si van a servir para conocer la biodiversidad de la provincia de la ciudad donde estés etcétera no no las va a tomar en cuenta para la biobúsqueda pero si las va a tomar en cuenta para la red para para conocer más especies para tus registros personales no no hace falta que que sean ahora si no no van a entrar dentro de la de la biobúsqueda pero se recomienda 100% que las cargues quizás no ahora pero más adelante en línea con esto de las de las fotos otra consulta que hacen es si es necesario inscribirse al proyecto puntual o cargando directamente la foto ya cuenta dentro del proyecto ¿cómo sería ese procedimiento? si sería lo ideal que se sumen al proyecto pero no es no es obligatorio si si no se suman al proyecto de su de su ciudad o de la biobúsqueda se van a tomar en cuenta igual las las observaciones porque es esto que decía no hace falta conocer que existe el proyecto para que se sumen a ese proyecto de colección si si va a ser lo recomendable es justamente para que les aparezca el iconito del proyecto dentro de la de la observación puntual y demás y que puedan conocer las novedades y las otras personas que están participando dentro de su ciudad y conocerse y después no sé cuando esto pase cuando pase la pandemia se pueden juntar a hacer salidas de observación que son cosas muy recomendables pero bueno no es necesario pero es recomendable creo que así se respondería la pregunta buenísimo otra de las consultas es si vivo en la ciudad ¿cómo puedo contribuir? saliendo y sacando fotos y si no salís lo podés hacer desde tu casa desde tu ventana tienen que entrar en la web que es vidasilvestre.org.ar barra biobúsqueda eso los va a redirigir a la página que hicimos dentro de de Argentina y ahí va a estar la lista que compartía antes de ciudades que incluso podríamos volver para verla si la ciudad ya está anotada ahí va a estar participando igual vos podés subir una foto de una araña que ves en un rincón en tu casa y se va a contar igual para tu ciudad y si no ya es el último la idea era cerrar la inscripción pero bueno se sigue sumando ciudades entonces ya son como los últimos instantes para llenar el formulario y anotarse y buscar gente para que se sume también a participar dentro de su ciudad pero sí si la ciudad está anotada se va a sumar al proyecto y en caso de que no esté participen igual porque esas observaciones van a servir en algún momento alguna persona van a servir aunque no participen dentro de esta iniciativa pero no dejen de subir fotos por tener miedo de que no entren a la gran biobúsqueda del sur otra de las preguntas es en mi jardín crecen varias plantas espontáneas que no conozco segura muchas de ellas son exóticas ¿recomiendan subirlas igual? sí 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 porque nunca se sabe a lo mejor esa planta que te creció de forma espontánea puede servir después para alguien que está investigando cómo se van distribuyendo esas plantas y no se había registrado nunca en tu jardín y bueno te puede dar un indicio nunca se sabe así que si tenés una palta que sacaste de semilla y la plantaste vos en el jardín la podés subir de vuelta no va a ser lo más divertido para ver va a quedar como una observación casual lo mismo si ponés una foto de una zanahoria que viste en el supermercado o de un potus que tenés en una maceta pero si te crecieron de forma espontánea aunque sean exóticas está bueno subirla buenísimo y tenemos gente de otros países también y justamente consultan si puede participar Uruguay por ejemplo yo creo que Uruguay habría que preguntarle a la gente de Australia yo creo que Uruguay no está participando de forma oficial en la biobúsqueda y parte de eso tiene que ver con que todavía no cuenta con un nodo nacional sé que hay hay gente amiga que está interesada y está buscando promover que haya un nodo uruguayo de I Naturalist pero todavía no ocurrió dicho esto si están interesados en participar ahora creo que se quedan afuera porque ya no llegamos arranca mañana arranca hoy a la noche pero para próximas ediciones que va a estar la competencia natural de la ciudad en marzo probablemente estaría bueno que ya empiecen a averiguar para notarse que puedan participar desde Uruguay aún así suban las cosas igual aunque no participen podrían hacer incluso les recomendaría esto sin haberlo consultado con los organizadores pero pueden hacer un grupo que mida las observaciones que se toman en Uruguay durante estos cuatro días y hacer su propio proyecto y después tomar esa data y compartirla también no sería oficial pero bueno quizás después se pueda unir con el proyecto oficial a posteriori pero sí no dejen de participar por estas cuestiones más organizativas que otra cosa pero sí tengan las en cuenta para el futuro Bárbaro y acá hay algunas aclaraciones que por ahí está bueno repetir porque hicieron varias preguntas respecto de dónde está el formulario y la SAP para usar y si es la app de iNaturalist o SIC por ahí si querés aclarar eso para que quede bien detallado el formulario está si entran en Argentina les va a aparecer un banner gigante arriba que gira así que no se lo pueden perder tiene un GIF animado con el planeta que gira así que lo van a ver si o si que dice que arranca la gran biobúsqueda del sur si hacen clic en ese link les va a llevar a una página donde tienen otro banner donde dice llenar formulario para anotarte eso si no pueden acceder desde vidasilvestre.org.ar barra biobúsqueda y siguen ese link después los links a iNaturalist simplemente componer en el buscador de aplicaciones del teléfono que tengan iNaturalist con i iNaturalist les va a aparecer la aplicación en primer lugar siempre busquen el iconito este de la hoja con el pajarito y la que les va a aparecer después va a ser la de SIC así que tampoco se pueden perder de todas formas si entran en Argentina y bajan abajo de todo en el de la página les va a aparecer el link tanto a Android como a iOS para bajar directamente el icono de la app iNaturalist es este y SIC se escribe así S-E-E-K Perfecto creo que no hay más preguntas del público sí recordar que la charla queda grabada porque siempre por ahí es esa la consulta pero creo que ya respondiste todas las dudas y quedó muy claro y muy interesante todo el proyecto y la convocatoria a participar así que ojalá que se sume muchísima gente a contribuir con la ciencia ciudadana Buenísimo bueno gracias a todos gracias Marian Caro Emi y Lore por ahí asistir de fondo bueno de vuelta gracias a todos los que se estuvieron moviendo para que esto ocurra especialmente a Navella que fue la que más los estuvo moviendo que sé que nos está viendo también a partir de hoy a las 12 de la noche ya pueden empezar a cargar cosas que las va a tomar en cuenta el proyecto y bueno gracias de vuelta por por todo esto ojalá que se siga sumando la verdad que se hayan duplicado más del doble las ciudades participantes de marzo a hoy y pegado a Yurumi es una cosa una sorpresa muy grata así que de vuelta gracias también estoy sorprendido porque cerramos una vez más en una hora exacta el webinario así que qué más decirles que bueno agradecerles una vez más y cualquier duda nos contactan por las redes sociales por Argentinat o por mail y bueno hasta acá llegamos gracias a todos gracias por acompañarnos y a partir de hoy a las 12 de la noche empiecen a cargar sus registros y la semana que viene seguramente les estaremos contando los resultados de esta aventura a la que nos estamos lanzando con la gran biobúsqueda del sur bueno muchas gracias hasta acá llegamos buenas tardes pues vamos a hacer a mi avanzado voy a quedar nadie bien si estemos eso